Pedro José Caballero García es desde hace dos años presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, más conocida por sus siglas CONCAPA. En este tiempo le ha tocado lidiar con uno de los mayores retos a los que se enfrenta la política educativa en nuestro país, el logro de un pacto social y político por la educación que garantice la libertad de los padres para elegir el modelo de enseñanza que quieren para sus hijos. Hasta el día de hoy todas las leyes políticas que hemos tenido en este país son de gobiernos socialistas, todas promulgadas y elaboradas por ellos y bueno hemos llegado a una situación ya digo de estas minorías en las que nos tenemos que plantear si la educación de verdad tiene que estar dentro de la política o no tiene que estar. Yo creo que la sociedad civil ahora mismo si se está planteando el que la educación y como otros temas importantes en esta sociedad como puede ser sanidad o algunos otros, tienen que sacarse de la política, tienen que gestionarse en otra situación, en otro ambiente y dar pues lo que buscamos muchas veces tranquilidad, serenidad y bueno esa situación de poder llegar a consensos que ahora mismo es que no existe en este país, no existe, tenemos una situación muy complicada. Tenemos la idea de que los poderes públicos, las instituciones son las que tienen que organizar la estructura social en todos los aspectos y hay temas como usted dice de la educación o la sanidad que forman parte de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos y que debemos ser los ciudadanos los que demandemos y los que aportemos también, no solamente esperar que nos lo den hecho, no es así. Sí, la verdad es que a lo mejor en estos años sobre todo nuestras generaciones, no las anteriores, pues siempre ha habido, pues vamos a poner entre paréntesis y entre comillas esa palabra de un poco de dejadez en la educación de nuestros hijos, o sea, vamos a llevarlos al colegio, que nos lo eduquen, que nos lo formen, claro, hemos perdido un poco esa responsabilidad como familias y como padres de que nuestra primera obligación, nuestro primer deber es educar a nuestros hijos. O sea, el colegio no me los va a educar, el colegio me los va a formar, pero yo como padre, nosotros como padres, como familias, tenemos que hacer esa primera labor y esa primera labor durante años, bueno, pues ha estado un poco diluida. Claro, la situación social ha cambiado ahora mismo, en un mundo tan global como es este, tenemos que implicarnos de alguna manera y comprometernos con la vida escolar de nuestros hijos y ahí, en ese momento, cuando hemos tenido que tocar y coger esas riendas, es donde realmente hemos chocado con un muro de ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos esto? O sea, a mí me enseñaron a ser padre, no, pero tengo dos hijos, tengo que hacerme cargo de ellos, tengo que dejarles o planificarles un futuro, por lo menos, un poco alentador, porque, bueno, nosotros ya, pues, más o menos podemos decir, ya nuestro camino y nuestra esa está cubierto, pero ¿qué futuro le voy a dejar a nuestros hijos? Y no a los nuestros, sino a todos los de los demás que representamos, porque, claro, esta organización como es CONCAPA representa a todas esas familias, a todos esos hijos y vamos de la mano con ellos. Usted lleva dos años como presidente nacional, antes ha estado también como presidente en Castilla-La Mancha, a nivel nacional también como vicepresidente, está curtido en estas lides, pero se ha metido en la presidencia de la CONCAPA en un momento muy concreto y muy clave, que ha sido el intento, un intento más, de ponerse todos de acuerdo en un pacto nacional por la educación. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar a mi mujer, porque creo que diría unas cuantas palabras de ese compromiso que tenemos que asumir muchas veces cuando, bueno, damos un paso al frente y cogemos las directrices o las riendas de una organización como es esta. Es verdad que el momento es complicado, llegamos en ese momento en el que esas mayorías se habían perdido, en donde la sociedad demanda llegar a la posibilidad de llegar a acuerdos para que la educación no camine siempre de la mano política y siempre, cada vez que viene un gobierno, haya cambios, haya movimientos extraños, que siempre dejan a las familias en un desaliento total. Y bueno, pues entre lo que me curtí en Castilla-La Mancha, lo que uno aprende por el camino y sobre todo cuando llega a esta organización a nivel nacional, en donde tienes que tener una vista más amplia de todo el aspecto educativo de todo el país, bueno, pues no es fácil, es complicada. Lleva mucho tiempo de familia, lleva mucho compromiso personal, lleva una serie de sacrificios y de trabajo que en mi caso en particular intento que no sea perjudicial para mi familia. Yo tengo muy claro que ese tiempo familiar lo quiero vivir y no quiero que se me pase. Pero claro, es tan amplio el camino y tanto lo que hay que hacer. Sí, sí, usted forma parte de esa subcomisión que se ha creado en el Congreso para intentar ponerse de acuerdo en unos mínimos, porque tampoco vamos a solucionarlo todo de pronto, estamos hablando de acuerdos mínimos sobre el tema de la educación. En esa subcomisión en la que participa mucha gente, muchas organizaciones, partidos políticos, etc. Y usted ha formado parte o forma parte de esa subcomisión. Yo no sé ahora mismo si está funcionando o no, luego hablamos de eso. Pero ¿cómo han sido esos inicios, cuál ha sido ese trabajo que ha hecho esa subcomisión para llegar a un acuerdo social y político en torno al tema de la educación? Para que no pase eso que usted acaba de decir, de que cada gobierno que viene hace su ley, luego viene otro, la cambia, y estamos cada cuatro o cinco años elaborando leyes que nos vuelven locos. Que nos pongamos de acuerdo en que haya unos principios básicos de educación. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de la subcomisión en el Congreso? Bueno, la creación de la subcomisión nace a raíz de esa necesidad de... Bueno, pues la 11 la tenemos ahí, no es buena, no la acepta a nadie, vamos a ver de qué manera la podemos trabajar o no trabajar, y ver de qué manera podemos propiciar el crear una verdadera ley educativa que pueda tener un consenso lo más ampliamente posible. Eso es lo que se pretende. La subcomisión está formada pura y duramente por políticos. O sea, ahí están las organizaciones que han querido grupos parlamentarios, grupos políticos, que han querido formar parte de ella, y solo y exclusivamente la forman ellos. Pero sí es verdad que esta subcomisión lo que ha propiciado es que haya una serie de ponencias, de organizaciones, pues un poco exponiendo ante esta comisión, para intentar hacer un borrador, un documento que se pudiera elevar, votar y elevar al ministerio, pues que hagan sus ponencias y que piensan esas organizaciones de la educación en qué se podría mejorar, qué aspectos se podrían cambiar, cómo dar ese paso hacia adelante para propiciar ese documento. Ahí, a día de hoy, pues ha habido más de 80, 90 proposiciones y debates, ponencias. A raíz de eso, también ha habido cantidad de trabajos conjuntos con otras organizaciones que a lo mejor no han podido hacer su ponencia en el Congreso, pero que sí han aportado todo el material educativo y desde sus organizaciones que creen que puede ser positivo para mejorar y para buscar la calidad educativa en este país. Y a partir de ahí, pues supuestamente la ruta de trabajo que tendría que haber hecho esa subcomisión es crear un borrador de todas esas comparecencias, ya digo, más de 83 comparecencias que ha habido en este casi año que lleva de funcionamiento la subcomisión, y ese documento de consenso entre las fuerzas políticas que hubiera ahí, intentar votarlo, elevarlo al ministerio, y de la mano de otro que podría salir del órgano competente más grande que haya ahora mismo educativo, que es el Consejo Escolar del Estado, bueno, pues se pudiera fusionar y el ministerio tuviera recursos para poder elaborar un borrador de ley o algo que pudiera estar lo más consensuado posible. Nunca hemos pensado en ir a mínimos, siempre hemos pensado en ir a máximos, porque para mínimos, con que se junten dos, podrían haberlo conseguido y ya está. Pero bueno, es que en este caso es que ni con dos llegamos a un acuerdo, porque, bueno, como hablaremos ahora y ya por donde, pues esta es la situación en la que estamos. Ustedes, con CAPA, han hecho esas aportaciones a la subcomisión, como otras organizaciones las han hecho, han establecido sus principios, sus ideas, pensando, bueno, pues que eso se iba a tener en cuenta, como decimos. Pero al final la política tiene unos tiempos, y probablemente también unos caminos por los que no todos circulan. Y la política siempre decimos que anda en el corto plazo. Yo creo que ahora estamos ya en tiempos electorales, ya estamos vislumbrando tiempos electorales, y ahí se ha producido una fragmentación. Ha habido Partido Socialista y Podemos, se han marchado de la subcomisión. ¿Y a ustedes qué cara se les ha quedado cuando han visto esto? Bueno, la cara, yo creo que se nos ha quedado a todas las organizaciones que participamos ahí, de póker. Es una cara de póker, porque no puede ser otra cosa. Es verdad que siempre nos lo tomamos un poco con alegría, con sonrisa, pero la situación es complicada, porque a día de hoy, muchas veces esto no se sabe, fuera de estos ambientes que hay, el que dos partidos importantes como puede ser Podemos y Soe se levanten de una mesa de negociación, pero no se marchen, o sea, no se han dado de baja. Lo único que han provocado es que, como esto de la política, ya cuando uno se mete, es un verdadero problema, porque nunca sabes por dónde va a salir, lo que han propiciado es que se bloquee la mesa. O sea, al no haber corum, no se puede ni desredactar un informe, ni votarlo, ni elevarlo, ni proponerlo. O sea, tenemos una mesa ahora mismo con dos actores sentados, como es el PP y Ciudadanos en este momento, con dos levantados que son Podemos Ciudadanos y alguno más de otros grupos parlamentarios, como puede ser, yo qué sé, el PNV, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Pero la mesa, al no tener corum, está bloqueada. Por lo tanto, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? Nosotros como organizaciones le hemos dicho, vamos a ver si tenemos que trabajar por llegar a un consenso y unas negociaciones, ¿eso qué es? ¿Levantarnos en cuanto tenemos la primera pega e irnos? No, señores, igual que otras organizaciones externas a esta subcomisión, está trabajando ahora mismo para que pueda salir adelante, para que podamos tener ese borrador que decimos de ley o ese documento que pudiera favorecer eso, vamos a ver, tienen que estar ahí, tienen que estar ahí, por responsabilidad institucional, porque muchas veces lo decimos, vamos a ver, es el compromiso social que estos partidos políticos y que nuestros políticos tienen que tener con la sociedad. La sociedad les está demandando ahora mismo que queremos serenidad en varios aspectos, uno de ellos es educación. Vamos a por ello, vamos a ver qué es lo que nos une, que seguramente será mucho más que lo que nos divide, y en esos puntos vamos a empezar a trabajar. Y los demás ya iremos viendo cómo van incorporándose o no incorporándose a ese trabajo, pero lo que no podemos hacer es levantarnos, irnos como una pataleta de niños chiquititos, que eso ya desde Concapa se lo hemos dicho, por activo y por pasiva, al Partido Socialista, en este caso, por ser un partido que tendría que tener unas miras mucho más altas de las que pueden tener otros, porque ese es además el partido que a día de hoy todas las leyes políticas y todas las leyes educativas de este país ha propiciado. Entonces, bueno, pues un poco de lealtad institucional y de compromiso con la sociedad. Usted que conoce bien esos entresijos en los que se mueven las negociaciones, las conversaciones, los acuerdos, no lo sé si se ha creído o se ha querido creer que era posible un pacto político por la educación. Perdóneme, yo lo veo eso muy difícil, muy complicado y hasta, si me permite la expresión, un poquito imposible, porque creo que hablamos lenguajes o se hablan lenguajes distintos desde opciones políticas distintas. Modelos educativos distintos que cada uno quiere imponer. Es posible una confluencia de modelos hablando claramente. Hay un modelo estrictamente público y un modelo, vamos a llamar social, en el que, decimos, la educación es un tema social que deben hacer, como hemos hablado al principio, que deben hacer de las necesidades y de los planteamientos de los ciudadanos y no es una cuestión que va a quedar exclusivamente a la luz de quien gobierna o de quien maneja en ese momento las instituciones. Pero, claro, esas dos opciones parece que son irreconciliables. ¿Usted ha pensado en algún momento que era posible desde esta subcomisión o desde otros foros el llegar a esos puntos de encuentro? Hombre, yo creo que todos los que participamos en esa subcomisión sí que pensamos que unos mínimos sí podrían ser generales y que podrían ser del consenso. De hecho, todos fuimos con esa idea a trabajar a esa subcomisión. Lo que pasa es que, como bien dices, se choca con la política y cuando la política está en medio o cuando la educación está dentro de la política o cuando desde la política se intenta manejar y remover la educación es cuando ya todos los principios, todas las bases se tambalean porque no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Estamos gente muy distinta con ideas muy distintas pero que en el fondo buscamos esa realidad de llegar a un punto de confluencia donde podamos de verdad sacar algo en claro y algo hacia adelante. Más que nada porque, como decíamos hace un momento, son muchos más los puntos que nos unen si separamos todo eso que nos divide que realmente es lo que nos divide. Entonces, vamos a trabajar sobre ellos. Fuimos todos con esa conciencia. Lo que pasa es que, bueno, viendo pasar el tiempo, viendo pasar el tiempo, viendo pasar el tiempo, pues al final llegas a la triste realidad de que mientras en este país no lleguemos a integrar todas las ideas, a respetar todas las ideas, sean contrarias o no a las nuestras, será imposible porque siempre uno se intenta implantar un pensamiento único y claro, un pensamiento único. Estamos en una sociedad que deberíamos de catalogar como plural, diversa, social y tenemos que aceptar que, bueno, que nuestra sociedad tiene ese abanico actual y por lo tanto tenemos que incorporarlo en todos nuestros pensamientos y en nuestras decisiones que tomamos. Es complicado, es complicado y sobre todo, ya digo, una vez que no se hace uso de respetar las ideas del contrario aunque no sean las propias tuyas. Ustedes representan a padres de alumnos y de familias de ese espectro de la sociedad que identificamos con el catolicismo. Ustedes son padres de familias en principio comprometidos con un modelo y con una fe, evidentemente. Ustedes tratan de implantar o de mantener al menos unos posicionamientos en la enseñanza que les parecen suficientemente claros y lógicos como es el hecho de que los padres tengan la posibilidad de elegir un tipo de enseñanza acorde con sus planteamientos morales, ideológicos, etc. Morales, más bien. Ahí está el punto de la enseñanza de la religión que yo no sé si es uno de los aspectos que más enfrentan a las distintas posiciones en torno a la enseñanza. Este tema de la religión está también esto de los conciertos educativos se llama. Bueno, el tema de la religión, vamos a ver, ¿por qué ustedes se empeñan en que la religión tiene que formar parte del currículo de los colegios? Vamos a ver, el hecho religioso no tiene que estar aparte de lo que es la educación. De hecho, entra a formar parte de esa educación integral de la persona que siempre nosotros y desde nuestro planteamiento como organización hemos hecho. O sea, el desarrollo integral de la persona no es solo conocimientos, es también todo su aspecto emocional, su aspecto espiritual, todo eso todo ese conjunto hace que la persona pues se eduque y se forme integralmente. Entonces, no lo entendemos. De hecho, muchas veces lo que hemos planteado es que no queremos que nuestra idea del hecho religioso sea la que se implante. No, no, lo que no queremos es que se quite, sino que todas, todas, todas las ideas de todos entren a formar parte de eso. o sea, nosotros queremos que todo se incorpore. ¿Por qué? Porque todo entra dentro de esa formación en todos los aspectos que tenemos que dar a nuestros escolares, a nuestros hijos y, bueno, a las personas que queremos formar y que vamos a tener en un futuro rigiéndonos a todos nosotros. Porque, no nos equivoquemos, todas estas generaciones que ahora estamos educando y formando son las que dentro de muy poquitos años van a estar en la vida social, van a estar en la sociedad, nos van a gobernar o van a hacer muchos de ellos todo lo posible porque se gobierna este país y todos los demás países y eso tenemos que trascenderlo. Por eso, muchas veces, el que siempre esté el caballo de batalla de la religión o no religión, no, no, si yo quiero que el hecho religioso esté el de todos incorporado porque todo eso lo que hace es enriquecer el sistema, enriquecer la formación, la educación y enriquecer lo que es la sociedad en sí. Ha planteado un punto clave ese efectivamente, van a, los que van a regir los destinos en el futuro son los que se están formando hoy, es decir, a los alumnos de hoy vamos a recibir lo que les demos hoy a ellos, vamos a recibir en el futuro y luego ese aspecto que me parece que es algo que no muchas veces se entiende, cuando estamos defendiendo la libertad religiosa y la integración de la religión en la formación integral del individuo no nos estamos refiriendo solo a una religión católica, nos estamos refiriendo a todo el conjunto de religiones porque ahí cuando se habla de la religión en la escuela aunque allá mayoritariamente esté formando parte en este momento de la religión católica, efectivamente hay otras confesiones religiosas que también exigen ese derecho plantean ese derecho bueno es un hecho más que forma parte como decimos de esa formación integral y eso no siempre no siempre se entiende parece que estamos hablando siempre de una determinada religión que efectivamente es mayoritaria y así la constitución lo recoge también y debe tener un tratamiento especial pero que nos están viniendo personas de otras religiones a nuestro país etcétera y también tienen derecho a que sus hijos pues tengan esa formación yo no sé si esto como digo se entiende muy bien pero cuando se plantea un enfrentamiento desde determinados sectores políticos hacia una formación moral o religiosa en la escuela creo que se dispara solo en una dirección sí, sí está claro está claro parece a mí sí, sí está claro que en este momento actual en el que vivimos en el que socialmente estamos parece ser que solo se apunta a una dirección ahora lo que sí decimos nosotros también y lo que propone con capa es que vamos a ver en nuestro artículo 27 de la constitución que a algunos ya les duele que lo digamos o no fue el primer gran acuerdo que se llegó en materia educativa en nuestro país donde se pudo poner de acuerdo la gente en dar unas libertades y unos derechos fundamentales que son el que cada familia cada padre pueda elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos si esos principios que son constitucionales que están recogidos en nuestra carta magna y tal se vulneraran por decirlo de alguna manera claro entraríamos en un serio conflicto y decir dónde está nuestra libertad como familia dónde está nuestra libertad como padre dónde está nuestra patria potestad para poder educar a nuestros hijos como nosotros queramos porque nosotros hemos decidido tener a esos niños comprometernos cada uno desde su punto y de donde sea comprometernos con su educación y sacarlos adelante pues vamos a ver vamos a respetar esa libertad yo no quiero que me quiten la mía y seguramente no estaré de acuerdo con otras muchas pero la respeto que respeten también las nuestras que muchas veces lo que pedimos respeto respeto y siempre que sea integrador no exclusivo porque cuando empezamos a excluir y cuando quitamos a unos para que entren otros y tal bueno se implanta lo que hemos dicho antes de imponer un pensamiento único que la sociedad pues es que es plural es que es plural además a algunos se les llena mucho la boca con esa palabra de plural diversa y tal a mí también pero en ese sentido siempre en incluir no en excluir ¿y usted cree que los padres están en la en la dinámica esa del compromiso del compromiso serio con la educación de sus hijos o han delegado demasiado esa ese tipo esa parte de la educación la han confundido con la formación y esto es cosa del colegio que a mis hijos los eduque el colegio ¿no? ¿cree que existe ese esa posición de una manera pues suficientemente amplia yo creo que desgraciadamente en algunos en algunas veces te lleva te lleva a conclusiones que que te te permiten temer que esas esas posiciones se están produciendo ¿no? Hombre esa esa diferencia que siempre decimos es nosotros como familias como padres como titulares y tener el derecho sobre nuestros hijos nosotros los tenemos que educar el colegio me lo forma lo forma pues en todo lo que es pues todo lo que tiene que formar parte de su ser para que después pues sea una persona que pueda salir a la sociedad y defenderse o no defenderse pero la primera educación viene desde las familias esos primeros granitos que tenemos que aportar nosotros vienen desde el hecho de la familia es verdad que la familia en este momento pues tenemos la diversidad que tenemos tenemos por decirlo de alguna manera pues esos problemas que tenemos ahora y que sufre la familia pero no es un momento en el que la familia lo esté pasando mal ni más ni peor que otras épocas los momentos son distintos las situaciones son distintas pero tiene que salir ese compromiso de nosotros o sea yo siempre pongo así un poco en relieve cuando hablo con la gente decir yo llevé a mis hijos a un colegio bueno pues cuando los llevé tengo un niño de 17 18 años recién cumplido y una niña de 12 bueno pues cuando los llevé eran chiquititos entraron en primer curso con tres añitos bueno pues pues como todos los padres cuando llevamos a nuestros hijos al principio sueles ir al colegio a cogerlo no cogerlo yo que sé pues un día apareció una hermanita por allí de las hijas de la caridad y que es donde los llevé yo al principio del todo y me miró así fijamente después de verme tres, cuatro días que iba por él que me comprometí y tal yo creo que tienes cara de ser padre comprometido ¿por qué no no empiezas a participar en el colegio? ¿por qué no te metes en el ámpar y tal? bendito sea Dios desde que lo dije para estar en la situación que estoy ahora mismo pero aquel fue el primer momento de decir pues es verdad ¿por qué no damos ese paso para adelante en donde además de ayudar a mi hijo pueda ayudar a los hijos de los demás a que bueno pues ese funcionamiento con el colegio esa integración con todo el equipo docente con todos los agentes que trabajamos en educación bueno pues es un medio también de aportar y de dar también tu granito en esto más que nada porque aquí en España todavía eso no lo tenemos asumido en otros países del norte de Europa la participación de las familias en la vida escolar de sus hijos no se cuestiona además muchos de ellos ya están hasta por ley está puesto como tienen que participar los padres o no padres en la vida escolar de sus hijos aquí no aquí es verdad que ha habido ese de yo lo suelto en la puerta a ver si me lo dan ya educadito yo me lo llevo no no perdone es que nosotros tenemos que participar también activamente en la vida escolar de nuestros hijos ese compromiso hay que darlo y todo compromiso lleva pues una serie de bueno cosas asociadas que hay que saberlas manejar lo primero tu familia después tu conciliación laboral y familiar después bueno pues que cuando estás al frente de alguna organización de alguna asociación que más o menos trabaja por los demás te vas a encontrar de todo desde el que te quiere mucho hasta el que te quiere un poquito más que eso pero muchas veces cuando llegas a casa y me ha pasado a mí dices bueno que he hecho por los demás pues mira hoy he aportado este granito y este es el compromiso por lo que me ha puesto el señor aquí en este momento lo que me tengo que enfrentar a ello y lo tengo que hacer muchas veces a lo mejor sin tener formación para hacerlo pero muchas veces con sentido común sentido común en esta vida tiene que funcionar mucho y tiene que estar sentido común que es el menos común de los sentidos muchas veces verdad y efectivamente es así usted cree que el modelo educativo que hoy conocemos tiene los días contados esa enseñanza pública que parece que es el bálsamo de Fiera Brás en la que todo el mundo habla porque la enseñanza pública parece que es la mejor enseñanza que podemos tener y no se contemplan otras iniciativas de carácter social desde el ámbito de la enseñanza va a acabar imponiéndose y vamos a tener un modelo único y exclusivo hombre yo quisiera que no yo quisiera que no y quiero pensar que no porque por ahí van las ideas los tiros van por ahí los tiros van por ahí pero también es verdad que la escuela de iniciativa social que es la que ahora mismo pues todo el mundo identifica como concertada privada concertada es una escuela con demanda que se tiene que garantizar que los poderes públicos tienen que garantizar que exista y es la única manera de poder en este país elegir si no hay dos tipos de no dos tipos de educación sino dos maneras dos redes por las que se puedan impartir la enseñanza en este país si no hay modelos para poder elegir no tendría razón de ser entonces lo que vamos nosotros a defender es que ese modelo exista que ese modelo se fomente y sobre todo cuando es un modelo que además es demandado cada vez es demandado más por las familias tenemos aproximadamente pues entre el 8 el 10% que es el modelo de la educación concertada iniciativa social es más demandada cada año por lo tanto bueno mientras sea demandada mientras haya plazas mientras se pueda llevar a cabo eso bueno la educación concertada se habla en algunos sitios que puede suponer al estado un ahorro de 5.000 millones de euros es que no estamos hablando de bueno de un poquito de dinero no 5.000 millones de euros que se pueden invertir de otra manera también en educación y en conseguir esa calidad educativa que muchas veces buscamos el panorama que tenemos ahora mismo son cerca de 8 millones más o menos de alumnos 8.100 millones de alumnos en todo el territorio español tenemos cerca de 600 700.000 800.000 profesores de los cuales 100 ciento y pico están en la iniciativa social en todos los que están en centros concertados que se suele llamar bueno es un planteamiento lo suficientemente amplio y y presente en todo el territorio bueno puede asumir el estado eso lo primero eso lo primero lo segundo si eso lo pudiera asumir el estado garantizaría esa libertad que todos demandamos y que todos queremos en donde todos los pensamientos todas las ideas puedan estar incorporadas y que cada uno pueda elegir lo que quiera o no no vamos a hacer una educación a la carta pero sí dejar ese abanico que garantiza ese artículo 27 y otros muchos que garantiza la constitución sobre todo cuando es un modelo que está funcionando sí y bien es un modelo que funcione y bien que está siendo más demandado como dice y que forma parte y que lo que sea lo que sea es un modelo que funcione y que es un modelo que funcione Gracias.